¡Suscríbete al canal! Autorizado por la Lotería de Medellín y auspiciado por Gana. Superchance, el juego preferido por los antioqueños. Juegalo y gánalo con 4, 3, 2 y una cifra. El número ganador es el... 6... 0... 6... 6. Repito. El número ganador es el... 6066. Continuamos con suertudo. El único juego que te paga hasta 30 mil veces lo ha apostado. Vamos con el sorteo número 49 de hoy, 23 de noviembre de 2022. Autorizado por la Lotería de Medellín. El animal ganador es... El conejo. El número ganador es el 6066 del animal conejo. Felicitaciones a los ganadores. Los esperamos mañana en los próximos sorteos. ¡Feliz noche! ¡Feliz noche! ¡Feliz noche! Gracias.